Bueno, vamos a recibir a ella, que se ha hecho famosísima, Dani, en este último tiempo, ¿no? Sí, y siempre que nos gusta a nosotros hablar de historias de superación, sin duda, ella es una historia de superación y es una historia que le ha cambiado la vida a ella, porque de San Francisco Solano a video revolucionario en TikTok con su desfile postulándose para ser modelo de Vogue, que todavía no hay resolución, pero estamos convencidísimas. Va a llegar, va a ser la cara de Vogue en el otoño de 2024 y va a revolucionar el mundo de la moda, porque ya lo hizo acá en Argentina, ya es parte de una enorme agencia de modelos y nos va a contar toda su historia. Escúchame, vamos a ver el video, vamos a ver el videíto, así ya cuando bajamos estamos con Anabel, adelante. Dale, vamos a escucharlo. Ahí es el video que subió a TikTok. Esplendio, mi amor. Por favor, no puedes caminar. Yo quiero llegar a mi casa caminando así, bajarte el subte así. Por favor, y esa edición de video espectacular, ¿la amamos? No, no, no. Diosa absoluta, pero sobre todo Diosa absoluta por lo que representa para tantas chicas que se quieren ganar. ¡Gracias! Son lo más, Ana. ¡Qué lindo! Son lo más y además. Y tenés una luz y una mirada tan transparente, tan linda, que yo creo que hoy, y esto no lo creo, hablando con Lorena Cericioli, por ejemplo, que tiene una de las agencias más importantes de adolescentes, hoy ya no se busca solamente una cara bonita o un cuerpo perfecto, sino historias importantes de vida. Hoy los modelos trascienden lo estético para ser modelos en cuanto a cómo encaran sus sueños. Y vos encaraste un sueño maravilloso. Estamos comenzando de a poquito, hay mucho amor de la gente y eso es muy lindo, es muy lindo. Y sí, por suerte se está dando. Ya el estar acá y empezar a crear como esa base que también soñabas desde chiquita, ya es un montón para mí. Entonces estoy muy agradecida con todo lo que se está dando. Y hablante, estamos hablando de qué modelo también uno quiere tener como argentino o argentina. Y hablando de identidad marrón, ¿no? Y de sentir que si más de la mitad de los argentinos tenemos una fisonomía, ¿por qué nos mostramos otras? No somos Nicole Neumann en la Argentina, somos esto que somos, morochas argentinas. Y entonces me parece hermoso. Cuando vos te diste cuenta o te animaste y dijiste, yo puedo ser modelo, ¿cómo fue el camino? Bueno, lo que es modelaje lo tenía desde chiquita, es un mundo que me encantaba, que las veía todas tan divas, pero después me miraba a mí en el espejo y decía, no, soy bienvenida. Después cuando iba creciendo, era como siempre muchos no, no, porque en Argentina todavía en ese momento no estaba esto. Visto de que hayan otras modelos de otras tonalidades de piel, otros estilos, formas de hablar o que sean así de barrio, cero, olvídate. Vos decías, yo decía, ¿soy de San Francisco Solano? No, chau, listo, no, nada. Y eso era re triste. La que se perdieron. No, eso era muy triste. Pero sin embargo no abandonaste el sueño. No, no, viste, cuando uno tiene una meta es como se enfoca en eso y no existe plan B ni C, nada. Es como el A y voy por eso, viste. Y bueno, obviamente es como que tenés que conocer todas tus habilidades, en qué te destacás, porque muchas veces hay sueños que no se encumplen, desgraciadamente, y es muy triste, pero hay que conocer tus habilidades y desde ahí fluir, aunque eso significa modificar tus sueños. ¿Terminaste el colegio? Sí, ya todo eso sí. Vamos, terminé el colegio. Muy bien, me encanta. ¿Y tenés pensado en seguir alguna carrera además del modelaje? Sí, diseño indumentaria, fotografía y bueno, estoy estudiando lo que es inglés y francés. ¡Ah, increíble! Una genia, la tiene clarísima. Ahora, qué importante, ¿no? Porque ¿cuántos años tenés, Ana? Dieciocho. Dieciocho. A tu edad, muchos chicos están perdidos sin saber qué hacer, pero no perdidos en el mal sentido, sino desorientados. Claro, claro. El mundo les cambió mucho en pandemia. Sí, sí. ¿Qué le dirías a un chico que por ahí todavía no sabe o no se anima? También. También. Y bueno, es todo un camino de subidas y bajadas, ¿viste? De adentrarse al mundo de uno mismo que es muy oscuro, porque ya de por sí uno solo se dice los peores comentarios. Más los que vienen de afuera, es un caos total, pero por eso a pesar del miedo hay que adentrarse y empezar a conocerse y como que ir por ramitas de a poquito, paciencia con uno mismo y entenderse por todo lo que venimos trayectando a uno cuando va creciendo. Y mandarle, porque no, es esa palabra, mandale, es como una cachetada en fría, ¿viste? Tipo, mandale. Me parece muy interesante eso de adentrarse en uno mismo, ¿no? Sí, la introspección. ¿Viste terapia o algo o vas a empezar a hacer algo? Se la le va a llorar de nuevo. Sí, no, sí, soy bastante maricona. Sí, tuve la oportunidad por suerte en los colegios, porque bueno, la economía no estaba, pero habían personas que me hablaban en internet, que soy psicóloga, tenía a mis amigas que estaban estudiando. Es como toda una ayuda de todo y también la familia. Por suerte cuando pudimos sacar a mi papá, nos unimos como familia. Bueno, quiero contar, viene una historia de superación en muchos aspectos. Desde San Francisco Solano al mundo, a boga, al modelaje, a cumplir su sueño, siendo un prototipo distinto para lo que son los cánones que nos venden. Claro. Pero absolutamente natural y bello en lo que es la calle cotidiana que solemos transitar. Pero además, Ana, tiene una historia familiar compleja. Un padre violento y abusador. Sí. Yo no quiero que te sientas incómoda ni nada, pero me gustaría un poco que se entienda que además de todo lo que te pasaba a vos para tratar de llegar a un lugar deseado, tenías que afrontar la situación en tu casa que era muy incómoda. Sí, muy porque, o sea, porque es tu papá, ¿por qué no me cuida? Se supone que yo soy su princesa, que todos mis hermanitos, ¿por qué no nos ayuda a sacar adelante, no? Porque una vez es como el rol como padre, es como que nos tiene que sacar adelante. Pero obviamente uno va creciendo y va entendiendo que muchas veces está bien sentir que tu familia no se sienta familia, está bien que tu hogar no se sienta hogar, está bien que no te sientas bienvenida en el mundo. Por ahí vos viniste a crear otro mundo aparte, ¿viste? Entonces como también hay que destructurar. ¿Tu papá era violento, abusaba de una de tus hermanas? Sí, 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 de mi mamá. ¿Situación que ustedes conocían perfectamente todo el tiempo o la descubrieron un día y a partir de ahí todo cambió? No, a medida que fuimos creciendo no íbamos dando cuenta, o sea, él ya era abusivo con mi mamá, que la golpeaba todo y nosotros eso veíamos y vos ponete a pensar que eso para nosotros era normal. Claro. Era normal, es algo de todos los días, entonces si yo sufría bullying afuera o mi hermanita también sufría bullying, era como normal, era nuestro... El maltrato era la normalidad. Sí, y es increíble cómo te hacen creer eso, ¿no? Y después de salir de eso, no solamente teníamos miedo de que si la gente de afuera nos iba a creer o no, sino que creer en nosotras mismas, porque a veces yo cuando lo descubrí... Y aparte de un abusador, entre otras cosas, el primer abuso que comete es el psicológico, el desvirtuar tu voluntad, tu autoestima. Sí, que vos sos la que está mal, la sociedad también a la mujer le hace creer que no, vos sos la loca, vos estás mintiendo, fíjate lo que estás haciendo, ¿viste? Eso es horrible. Ana, y lo que hicieron fue épico, o sea, decidieron todas a tu mamá, tu hermano obviamente que estaba siendo víctima de abuso, igual que tu mamá. ¿Cuántos otros hermanos son en la familia? Dos, dos más, uno de siete y otro de tres. O sea que todos se unieron y escracharon a ese mal tipo. Bueno, en realidad nosotros nos escrachamos, o sea, ni bien cuando mi hermana me contó la brasa y le dije, nos tenemos que levantar, porque estábamos de rodillas, le digo, nos tenemos que levantar. Llegó justo mi mamá y nos fuimos directo a lo que es la comisaría, rapidísimo, al toque. Y después cuando llegamos, entro a Instagram, bueno, primero llegué y veí que había mucha gente afuera que eran los vecinos ayudándonos porque recibimos amenazas de que él iba a llegar, hasta el día de hoy seguimos con amenazas de que va a llegar, de que nos va a prender fuego la casa y todas esas cosas. Y entro en Instagram y veo la cara de él compartiendo en todos lados porque ya amigos lo hicieron solo, ¿viste? Ya nos apoyaron, sí, mi tío también y empezaron a escracharlo y eso fue un golpe muy duro y a la vez bajo porque nos sentíamos avergonzados con mi hermana. Claro, claro, claro. Y eso es como, ¿por qué? Claro, sí, ¿qué va a decir la gente? ¿Nos va a señalar ahora? Pero no, fue todo lo contrario, fue mucho amor. Qué hermosa sos, Ana, de verdad, digo, más allá de lo estético, que obviamente sos bellísima, digo, qué hermoso todo lo que le estás diciendo a los pibes que están escuchando, pibes y pibas, mujeres grandes que también a veces no se animan. Chicas. No, y en esa línea seguir, hay una frase que dijiste que yo te leí que me pareció muy interesante que dijiste, maquillarse y vestirse jamás será para arreglarse. Claro. Y me parece muy hermosa esa frase si nos querés contar porque creo que también te representa y representa un poco de tu historia. Sí, bueno, o sea, yo siento que una como mujer crece en una sociedad en la cual le imponen que siempre se tiene que arreglar, como que estás rota, no, te tenés que maquillar para aumentarte los labios, para hacerte la nariz más chiquitita o para hacerlo más grande esto. Y es como, cada uno se maquilla como le siente y se siente cómodo, ¿no? Le nace, si te querés hacer la nariz más chiquita, celo, no hay problema, ¿viste? Pero arreglarse jamás porque no estás rota. Maquillarse es para resaltar tus facciones que más te encanta y sentirse diva, yo con esto salgo. A mí me encanta y siento que eso, cuando uno se siente cómodo con lo que lleva puesto, como se maquilla, ya con eso lo sube un montón. ¿En qué te cambió la vida el antes y el después de ese video para vos? Y bueno, ahora... ¿Cuál es tu vida hoy, digamos? ¿Cómo era antes y cómo es hoy? Y bueno, antes igual siempre me levantaba temprano, iba al colegio, llegaba, comía, nos turnábamos con mi mamá, en lo cual, bueno, vos tenés que ir a trabajar, bueno, yo cuido a mis hermanitos, o vos te quedás en casa y yo me voy a trabajar. Y así como que nos íbamos dividiendo las tareas, ¿no? Pero era siempre estar en casa y los fines de semana aprovechar para irme a la ciudad de la furia, yo le digo. Cargar la sube con lo que tenía y ya me iba en busca de castings, hacer producciones de fotos, todo. Y ahora, bueno, también nos levantamos temprano. Sí, a las 5 de la mañana ya arrancamos, todo para prepararnos porque tenemos dos horas de viaje hasta acá. ¿Y cómo se dice? Y bueno, es ir a los programas, tener producciones ahora súper profesionales, trabajo. No, lo que fotografías, lo que fotografías es impresionante. ¿Qué hacías? ¿Copiabas lo que veías en otras modelos? Porque digo, de verdad, tenés muy poco tiempo. Frente a una cámara profesional y actuás como una profesional de toda la vida. Sí, o sea, desde casa siempre practicaba, ¿no? Veía poses y digo, bueno, a ver, las practico, las imito y después de eso las transforma a mi esencia, ¿no? Claro. Esto como un copiar, pero no pegarlo, ¿viste? Que cuando lo pegues sea tu esencia. Eso es muy importante. La tiene bastante, yo no sé, dijo que tenía miedo de salir al aire. Yo digo una cosa, no sé, estás en una clase. No sé, estás dando una clase. Que se quede conocida, que se quede conocida. Que se quede conocida, que se quede conocida. Hay que disfrutar. Fabi. Sí, Ana, yo quería preguntar, primero felicitarte. Gracias. Realmente, tú eres una persona que transmite muchísima ternura y también muchas ganas como de ir por lo que a uno le gusta, ¿no? Siempre. Generás confianza. Quería preguntarte, estás metiéndote en una industria que no es fácil. No, para no. Sin embargo, ha cambiado en los últimos años. Creo que ha incorporado también los reclamos de los feminismos, ¿no? Claro. De la diversidad, de las nuevas corporalidades. Entonces, ¿qué es lo que ves que por ahí tenías prejuicio y decís, no, esto la verdad que está bueno o está cambiando en relación a la industria de la moda? Bueno, creo que claramente, no sé, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Que es lo que veo también en los comentarios que es con, no sé, llegué y llegaron varias modelos nuevas ahora. Eso hace que se rompa toda esta industria que en la Argentina estamos muy atrasados en el mundo de la moda. Están muy atrasados porque si vos ves en Europa, hay chicas afroamericanas, asiáticas, coloradas. Hay una variedad increíble. Tenés modelos con vitiligo, tenés modelos de todo. Un beso, tenés modelos de todo. Con discapacidad, con síntoma de edad. Y acá no, es mal visto, además, el micro racismo que hay también. Mucho micro racismo. Hay mucho. La Argentina dice, no, acá no somos racistas. Y es mentira. Increíble. O sea, yo vi mis comentarios de como, peruana de mierda, que está andando a vender esto. Y vos decís, ¿por qué esa xenofobia también? ¿Por qué hablar mal de las otras personas, de las otras culturas? Yo creo que tenemos una historia también como pueblo de violencia muy grande. Eso forma una manera de tratarnos. Sí, está todo muy dividido. Somos violentos con nuestros compañeros, ¿no? Sí, en vez de apoyar a la pareja. Juli. Va a llorar. Sí, va a llorar. Va a llorar. Ella llora por todo y con vos no quiero que lloren. Quiero que festejen esta historia de vida. No, festejo, absolutamente festejo. Te veo y me siento muy identificada con lo que contás. Me parece que sos una, sos inmensa, educás un montón, te escucho y sos clarísima, vas a donde tenés que ir. Me gustaría saber cómo te cuidás de tanta exposición, porque bueno, medio un poco lo que te decía Fabi, te estás metiendo como en un mundo, sobre todo pensando de la noche a la mañana y después que te felicito. El mundo es tuyo eterno. Sí, bueno, tengo a mi familia, que ellos me cuidan un montón, siempre cuando llego a casa hablo con ellos, me descargo en parte. Y también, bueno, la agencia Multitalent, ellos también son un amor, cuidan mucho de mi salud mental y también de que mi esencia no se vaya. Claro, eso es lo que a vos te ha hecho llegar. Claro, eso es lo que a vos te ha hecho llegar. Sí, porque llegaron personas, llegaron personas a la cual me decían, yo que vos cambio eso de vos, cuidado con tu casa que no se vea de nuevo esa pared, cambia ese espejo. Amo la pared de tu vida. Y yo me venía sintiendo estos últimos días desaparecida de redes, porque no quería prender la cámara, porque yo decía, no tengo una pared blanca lisa sin rayones, pero uno cuando tiene hermanitos, es difícil mantener la pared, y la pistola está cara. Y aparte tu pared es espectacular para ese video, también conocer cuál es la situación con lo de vos, porque ese video surge para un campeonato que entiendo te importa mucho, y aunque parece superficial, también es importante para vos, para tu carrera y tu deseo. Claro, yo estoy muy orgullosa de donde estoy, de mi casita, que es humilde, pero tiene toda la calidez, que vengan y que se sientan cómodos. Ahí te vi en una sesión de fotos con Roxana Harris, aprendes mucho de ella. Escapa total Roxana, la tiene clarísima, y justamente es una mina súper arriesgada en cuanto a lo que es moda, vas a aprender mucho de ella. Pero te reposteó María Becerra. Sí. Mucha sororidad. Muy impresionante lo que pasó entre las mujeres con vos. Sí, por suerte hay mucho amor. O sea, sí, la Argentina tiene sus cosas, como todo, como todos lados, hay cosas malas y cosas buenas, pero a la vez también es muy cálida, ¿viste? Y hay gente increíble. Y bueno, María Becerra es una persona que admiro hace cinco años que la conocí, y el saber que hace poco la pude conocer en persona ya fue un montón. Me la había llorado. ¿Cómo fue el encuentro? ¿En qué circunstancias fue el encuentro? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, ella vino a hacer todo un evento gratuito acá al shopping, no sé en qué shopping era, y fue una oportunidad para todos, para conocerla por primera vez, escucharla, y estábamos todos muy contentos, veía a los chicos re lindos. Y nada, fue una sorpresa que yo no sabía nada. Mi tío me dice, él venía organizando con el equipo de ellos, y me dice, tenemos que ir a retirar un producto, una caja. Me dijo, bueno, le digo, ¿viste qué sé yo? Capaz que algún canje haga arreglar o ni idea. Fuimos al shopping por allá, llegamos, todo qué sé yo. Y él me dice, vení, 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 porque es él que siempre me va llevando y me protege un montón, mi tío. Y me dice, bueno, esperé acá y después bajan, veo que me dan una cintita, veo así cosas de María Becerra. Y digo, ¿qué está pasando? Le digo, viste, ya estaba re perdida, no entendía nada. Y me dicen, bueno, ahora vas a subir y la vas a conocer a María Becerra. ¿Qué? Y me largué a llorar y le digo, pará, no la conocí, ya está llorando. Le digo, sí. No, subimos, todo. Y me dice, espérame acá cinco minutos que ahora te hago pasar. Bueno, y yo temblaba, me trajeron una gaseosa para subirle a la soca porque estaba que me fallaba. Sí. Y bueno, y entro, hola, me dice. Y yo me largué a llorar. Me largué a llorar de una manera que me acuerdo que quiero llorar porque es divina, es hermosa. Muy hermosa. Es muy hermosa, sí, María. Es una divina la validez. Yo creo que son personas con muchísima luz, vos también, Ana. Sí, la admitís mucha, mucha. Y sos diáfana, ¿entendés? Es como en tu mirada, se ve tu mirada real. Claro. ¿Tenés miedo a la competencia, digamos, a esto de, uy, esta de dónde cayó, mirá cómo vino, ahora está inflada, ¿no? Como de la vieja guardia de modelos o te dieron la bienvenida. Y un poco esto, un poco aquello. Encima Barbie Franco, mando saludos, que la quiere un montón. Bueno, que también tiene una historia de vida que puede emparentarse de alguna manera. Sí, ella me apoyó un montón, Barbie, sí, ella siempre iba de la mano conmigo. Vení, vení, me preguntaba cada rato cómo estaban los desfiles, pero había chicas que me trataron mal, como venía Juli, me decía, cuidado, ponete los zapatos porque te van a pisar, o que me robaban los vestuarios. No, no, no. Sí, me robaban los vestuarios, yo no tengo problema, vos dame lo que hay que desfilar y alucirlo, ¿viste? Siempre, ese es el trabajo de la modelo, vender el producto ese y bueno, dar lo mejor siempre. Qué loco, uno pensaba que eso era, que ya estaba olvidado, ¿no? Sí, no, sí, pero sí, había chicas que se me acercaron y yo digo, ¿cómo te acerques? Qué sé yo, yo siempre sonríe a todo porque es un mundo que nunca... Porque la tenés clarísima, que se hagan de abajo, Lupi. Sobrada. Sí, no, sí, algunas llegaban. Te quiero preguntar por tus amigos y por tus amigas y por toda la manera de compartir también este cambio para vos, con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viven? Bueno, la verdad que amigo no tengo. Ya mismo buscamos. Sí, tengo a mi amiga Rosario que también le mando un saludo, que le hago un montón, la extraño. Pero sí, siempre fui como muy selectiva con mis amigos. Bueno, sufría bullying también, ¿viste? Entonces como que siempre me fui apartando, estando solita, mi mundo siempre muy enfocada en lo mío, ¿viste? Tampoco tenía tiempo para eso porque no me dejaban. Y entonces, bueno, con ellas es que siempre estamos en contacto. Tengo a mi amiga Luciana también. Es como que las tengo contadas, ¿viste? Está bien, es muy lindo. Y seguís teniendo las contadas. Sí, sí. Porque ahora van a aparecer las amigas y los amigos del campeón. Tenés cuatro nuevas igual. Tenés cinco nuevas. Acá tenés cinco nuevas. ¿Conocés la nieve? No. ¡Ah, no, 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 no. ¡Vamos todos a la noche! ¡Me encanta! Conocés la nieve con Ana, qué genial. ¡Ay, me encantaría! Estás en la misma agencia que la Gina Suárez, de Zaira Nara, bestias de belleza y bestias de años de laburo. Todas arrancaron muy jóvenes. Hablaste ya, te cruzaste, fuiste presentada a la agencia. ¿Cómo fue la entrada a la agencia? Ay, estaba re nerviosa. Estaba re neutra. Con Willy me dice, ¿por qué sos tan seria? Me dice, no sé, le digo, estaba re nerviosa. Llegamos con mi tío ahí de la manito junto porque era un mundo que decís, no sabemos, era como, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Teníamos miedo. Teníamos miedo porque es una agencia que pisa fuerte, pero cuando llegamos, toda la calidez, el abrazo. Estaba muy contento de conocerme. Llegó de conocerlos a ellos, ¿no? Y nada, estuvimos ahí, hablábamos, todo, y yo siempre... Ay, mi amor. Claro, y mi tío hablaba porque yo no sabía qué decir. Porque era siempre tener, no sé, visualizaba mi Instagram como diciendo, agencia, tal Instagram, contacto, tal. Y yo lo revisualizaba, decía, ojalá algún día pase. Y pasó con la mejor de todas. Entonces, diseñadora de indumentaria, fotografía, estudiar fotografía haciendo modelo es inteligentísimo. Te digo ya. Y aprender inglés como aprendió para el video. Bueno, eso desde ya para trabajar afuera, pero digamos que uno lo ve como más natural al hecho de saber idiomas para trabajar en otros países. Pero estudiar fotografía para ser modelo y para ser tu propia marca de ropa es genial. Te súper felicito por lo estratégico de cómo estás pensando. Ahora justamente la pregunta iba para ahí. Van a venir un montón de oportunidades. Ya estás, estás en el camino que tenés que estar, ya está, digamos. Ya está, quiero decir, depende del trabajo tuyo, del compromiso, de mantenerte sana. Sí, hay que trabajar siempre. Sana en todo aspecto, no hablo de una cuestión de adicción o lo que sea. Sana de acá. Claro. Valorar todos los días tu trabajo porque nada está regalado. Entonces, ni tenés comprado el éxito porque hoy te vaya bien. Entonces, todos los días hacer honor a ese lugar que no es regalo, que es trabajo, pero justamente hacer honor a ese trabajo. Pero si se te diera la oportunidad, vos decís, bueno, estoy llena de guita, estoy sobrada. Me tengo que comprar una casa, pero una vir sola. ¿Te quedás en el barrio o te vas? No, me voy porque claramente la movida está acá, en Buenos Aires, la moda no llega. Y por más que yo intente o muchas personas intenten que llegue, no, va a ser imposible casi. O al menos así se ve. Pero ojalá eso cambie. Ojalá tu sueño. Yo creo que lo vas a hacer cambiar. Ojalá. Yo creo que lo vas a hacer cambiar. Sí, que desfile, por favor. Vamos a enseñarnos a desfile. Que nos enseñe de filar. Vamos a hacer una cosa. Hace una cosa con las piernas que yo le decía que es espectacular. Venga, Ana, venga, venga para acá. Uli, vos, que desfile con vos. Vení, vení. Vení. Vengan todas. Ay, que se me caigo. Yo lo que quiero es que hagamos esto. No quiero pasar vergüenza. Es esto. Ana nos muestra los tips para desfilar bien. Ok. Y nosotras la invitamos después. Ok. Nosotras hacemos un mensaje, vamos. Bueno, entonces paren. Tips para desfilar bien, Ana. Y primero es como respirar, como me conecto con mi diosa interior, yo le digo, ¿no? Es como saco. No la estás encontrando. Somos diosas. No. Piensa en positivo, me creo. Hola, diosa interior. Hola, diosa. ¿Dónde estás? ¿Puede ser que me esté gosteando mi diosa interior? No se está gostando. Mi diosa interior me está gosteando. Bueno, vamos. Creérsela y creérsela. Esa, creérsela. Y largar tu esencia. ¿Qué es lo que querés transmitir? A mí me gusta transmitir poder y mi animal espiritual para mí es la pantera negra. Es muy poderosa. ¡Vamos! Entonces, a mi tanto. ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! Todos juntas, todas juntas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, vale, primero. Vale, vale. La dicemos no. ¿Qué somos? ¡Pantera! 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 ¡Qué es eso! ¡Pantera! ¡Es usted el padrón!